¡Hola! ¿Qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Luciana Fuster fue empañada dentro del auto de Patricio Parodi. Los chicos reality Luciana Fuster y Patricio Parodi han negado estar en saliditas o tener sentimientos el uno para el otro. Sin embargo, con el adelanto del beso actuado, las alarmas se han encendido. Lo último es que las cámaras de amor y fuego han logrado captar a Luciana Fuster saliendo de su casa y siendo recogida por el propio Patricio Parodi. Y eso no fue todo. Patricio Parodi le dice a Luciana Fuster de cariño, mi pequeña Lulu. Y un curioso estado que llamó bastante la atención fue donde decía, ya tengo las estrellas pero solo me faltas tú. Veamos a continuación lo que sucedió. ¿Sobre estas indirectas de Patricio Parodi serán para Luciana Fuster? ¿Creció un nuevo romance en EEG? ¿Tras los besos apasionados entre Patricio Parodi y Luciana Fuster en actuación a la vida real? ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. Bye, bye.